Tratamiento psicológico de la esquizofrenia. No obstante, para tratar la esquizofrenia, el tratamiento psicológico es tan importante como el empleo de fármacos. En este tratamiento se trabaja tanto a nivel individual, como en el ámbito familiar, incidiendo sobre aquellas facetas del paciente que se encuentren deprimidas o más afectadas. Estos tratamientos se dividen en función de la fase en la que se encuentre el paciente aguda o estable, y se suelen focalizar principalmente en los siguientes aspectos terapia psicológica integrada. Diferenciación cognitiva se trabaja en habilidades de atención y formación de conceptos verbales. Percepción social el paciente describe e interpreta el estímulo social y discute el sentido de la interacción. Comunicación verbal se adquieren habilidades de conversación. Habilidades sociales. Solución de problemas interpersonales y su aplicación a la vida diaria. Trabajo de situaciones psicóticas, delirio paranoicas, conductuales y terapias de cumplimiento se entrena al paciente en la gestión y manejo de los síntomas positivos y en la prevención de recaídas. Gracias. 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 Gracias.